¡Aaaaaaah! ¡Me los voy a comer! ¡Aaaaaaah! Sí, ese soy yo. Seguro te estás preguntando cómo terminé en esta situación. ¡Espera! ¡Una os! ¡Aaaaaaah! ¡Silencio! ¡Qué carajos! Así es como nací. Un adorable bebé surcoreano. América se encargó de mí. Se convirtió en mi padrastro. Todo comenzó maravillosamente. Era un estupendo padrastro. Cariñoso, amable. Pero de la nada, dejé de ser su prioridad. De hecho, creo que nunca lo fui. Con él, todo tenía que ser sobre guerra. ¡Oh, Rambola! ¡Me salvaste! ¡Padrastro! ¡Eso estuvo asombroso! Algún día, quiero tener mi propio Hollywood. Con música, baile, programas... ¡No, no, 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 no! ¡No entendiste! Hollywood, el arte, todo eso es maravilloso. Pero, ¿sabes qué es aún mejor? ¿Qué? ¡Guerra! ¡Petróleo! ¡Armas! Pero, ¿qué pasa si no quiero tener tantas armas ni guerras? ¿Qué dijiste? Sí, tal vez quiero bailar y enfocarme en el arte. ¡Expresando realmente quién soy! ¡No! ¡Te crié para amar la guerra! ¡Necesitas militarizarte! Pero suena demasiado aterrador. Te sentirás seguro después de comprar todas las armas que desarrollo. No puedes obligarme. ¡Castigado! ¡Padrastro! ¡Oh, camarada! Tal vez lo mío no es pelear. En el foco quiero estar ya. Quiero bailar, quiero cantar y ser quien soy. Ya verás. ¡Padrastro! ¡Guerra nunca más! Tiempo quiero para saber. ¿Quién soy? ¿Quién yo quiero ser? Un día lo verás. El alma de la fiesta seré. Este sí soy yo. Por fin ya me encontré. Me diste habitación y mucho rock and roll. Y por eso estoy agradecido. ¿Qué demonios? ¿América sabrá de esto? Bueno, está a punto de enterrarse. ¡Oh! ¿Hola? ¡América! Ha pasado un tiempo desde que dividimos Corea. ¿Cómo está tu, eh, Corea inferior o algo así? ¡Corea del Sur! Y sí, está muy bien. Justo como yo, ojos en el dinero. No es un comunista como tú. ¿Estás seguro de eso? Creo que vi algunos movimientos interesantes. Si sabes lo que te digo. No. Honestamente no sé a qué te refieres. Bueno, ¿por qué no vas y revisas por ti mismo lo que está haciendo en su habitación? ¡Padrastro! Yo no quiero guerra. Solo quiero algo de tiempo. ¡Padrastro! ¡Puedo explicártelo! Eso no era baile. Eran movimientos de combate. ¡Sí! Bueno, ¿comunistas? ¿Qué? No sabía que estaban aquí dentro. Eso es lo que hacen. Un minuto crees estar seguro. Al siguiente son tus malditos vecinos. Pero ¿cómo se supone que...? ¡Lo he dicho antes! ¡Necesitas saber cómo defenderte de ellos! Oye, padrastro. Mira esto. Eso fue... La cosa más hermosa que he visto en toda mi vida. Concéntrate en lo que te motiva. Para mí, es el odio a los comunistas. Pero yo... Si quiero ser cazador de comunistas, necesito... ¿Ves? Ahora hazlo tú. ¡Otra vez! ¡Ay, yo odio esto! Solo quiero bailar. Todos debemos hacer cosas que no queremos. ¿Quieres tu habitación llena de comunistas otra vez, o? No, claro que no. ¿Entonces por qué eres tan débil, soldado? Yo... no lo sé. ¿Qué? No lo sé, señor. Sé por qué eres débil. Eres débil. Porque te falta odio. ¡Más! ¡Más! ¡Más odio! ¡Más odio! ¡Modo! ¡Danza! ¡Afilada! Fue exactamente en ese momento cuando me perdí. Toda esa ira contenida me corrompió. Caballeros, ¿en qué puedo ayudarlos? Escuchamos que el país está pasando por tiempos difíciles. Podemos ayudar con eso. Lo que quiere decir es... Podemos asegurarnos de que haya suficientes empleos para todos. ¿Y qué quieren a cambio? Oh, nada. No queremos nada a cambio. Sería incorrecto. Pero... Solo puede suceder si garantizas que... Las políticas que implementas funcionen para nosotros. Y para la gente, claro. ¡Ay, Dios mío! Esto puede pagar mi álbum como solista. Eh, digo... Los surcoreanos deben tener empleos. Sí. Permítanme, vuelvo enseguida. ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy pasando mi ira! ¡Estás listo! ¡Debemos celebrar! Oye, hermano. Sé que tenemos nuestras diferencias. Pero estaba pensando... Tal vez deberíamos ser uno de nuevo. Hermano, pretendiste ser amable para lograr todos tus enfermizos sueños. ¿Qué? En el pasado, confiaba en ti. Olvidaste esto, Ariba. Pero ahora... ¡Tú eres igual que él! ¡Igual que América! Ahora cambié. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corea del Sur se convirtió en un monstruo! ¿Qué quieres decir? Existen los monstruos. Es igual que América. Oh, ese tipo de monstruo lo conozco muy bien. Pero es un monstruo fácil de domesticar. ¿Todavía tienes ese sueño? ¿El sueño de ser el líder supremo de Corea? Sí. Tal vez es el momento. No digo que deberías, pero América está ocupada con nuestra propia Guerra Fría. ¿Crees que estoy listo? Esa es tu decisión, camarada. El Norte y yo puede que tengamos algo de mala sangre, sí. Pero aún así es mi hermano. Corea del Norte. Y yo del Sur. ¡Ahora sí se pasaron, idiotas! ¿Por qué entraste en esa cueva? Deberías saberlo mejor que nadie. No seas así, chico. Solo estaba tratando de hacerlo. ¡No! Todo lo que haces es hablar. Y ahora tú me involucraste con China y tendré que pagar el precio. Niño, escucha. ¿Te gustó tanto la Segunda Guerra Mundial? Dime, ¿eres adicto a las guerras o algo parecido? Brown. Es verdad. Debería haberlo sabido. Debería tener más cuidado en cómo impacta en tu vida. Pero esta pelea es importante. ¿Por qué? Para proteger lo que más valoro en este mundo. ¿Yo? ¿Qué? No. Vamos, hijo. Ya sabes. No. La maldita libertad, cariño. Y no dejaré que nadie le quite la libertad a nadie. Especialmente a mi hijo adoptivo. No me esconderé más. Lucharé por ti. Y yo voy... a derrotar... a China! ¡TEMPORADA DE CASA! ¡NÍVEL 3! ONU, lleva a Corea del Sur y prepáralo para la batalla. Corea del Norte volverá. ¿Y qué pasará contigo? Estaré bien. La próxima vez que nos veamos seré a las trincheras. Luchando mano a mano contra estos... estos rojos. Ven, vámonos. Esta guerra fría está a punto de calentarse como el p*** infierno. ¡Puedes contar conmigo! ¡ teaching! ¡Gracias! Gracias.